¡Uno, cero! Deberíamos celebrar un nuevo año en cada calendario cultural o bien en un calendario mundial que se debe ir configurando en la futura nación humana universal. La intención de ese calendario calendario del futuro se está desplegando ahora mismo bajo el signo de la paz y de la no violencia. Por ahora en todas las culturas, fechas e idiomas queremos celebrar juntos por ese nuevo mundo que pese a las atrocidades de la guerra la injusticia y la desesperanza se insinúa ya en la débil brisa del amanecer de la humanidad. Para nosotros y para todos los seres humanos anticipemos el abrazo de la paz, la fuerza y la alegría. ¡Paz, fuerza y la alegría! 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 Gracias a nosotros y a todos los hermanos, que nos acompañamos en el abrazo de paz, de fuerza y de alegría. Y para nosotros, y para todos los seres humanos, nos vemos en un abrazo de paz, de fuerza y de alegría. Vengan a todos los hermanos, nos acompañamos en el abrazo de paz, de fuerza y de alegría. A todos los hermanos y a todos los hermanos de paz, de fuerza y de alegría. A todos los hermanos y a todos los hermanos, nos acompañamos en el abrazo de paz, de fuerza y de alegría. A todos los hermanos y a todos los hermanos y a todos los hermanos. Qua sisi na kwa binadamu ote, natarajia kumbatiana kwa amani, guvu na furaha. Para nosotros y para todos los humanos, empiezan con el camino de la paz, la paz y la paz. Shanti, shakti, anullo. Namuk video, samasthamana jashik video, Shanti, shakti, and sandosam and elargu nirinu. Para nosotros y para todos los humanos, deseo y proclamación y la paz y la paz. Shanti, shakti, anullo. Nuan, togidano duto, wageno kuakore, gimor, gendogikue, gitegno duto. Nosotros, a todos los, nos presentamos y ahora, la paz y la paz y la paz y la paz y la paz. Empezamos a nosotros y a todos los humanos, la paz, la paz y la paz y la paz. Para nosotros y para todo el mundo, vamos a observar los otros en la paz, la paz y la paz. Para nosotros y para todos los humanos, la paz y la paz, la paz y la paz, la paz y la paz. Empezamos a nosotros y para todos los humanos, nos presentamos de la paz, la paz y la paz y la paz. Aplausos Aplausos a Muchas gracias. Gracias.